Haciendo territorio, compartiendo con la gente, trayendo un mensaje de paz, de unidad, conversando con toda la población, de todo el tejido social, y sobre todo trayendo una esperanza de un cambio. Nuestro líder Daniel, sabemos que llegará a la presidencia, y el voto de la sociedad, de todo nuestro pueblo, pues hará posible ese sueño para la construcción ya de un nuevo país, un país que va hacia la prosperidad. Bueno, este trabajo hay que hacerlo con mucha inteligencia, con mucha sabiduría, hay que pedir a Dios que nos dé sabiduría para poder tomar las decisiones correctas y mal acertadas. Estamos con un país que se ha caído a pedazos y tenemos que reconstruirlo. Para eso es necesario tener esta injerencia política, esta articulación oportuna, desde el legislativo, desde el ejecutivo, desde el núcleo social. Daniel Novoa es el único candidato que tiene un plan de trabajo, un plan de trabajo que es completamente realizable, entre algunas acciones que tiene pensadas, es por ejemplo presentar de manera mensual proyectos de ley emergentes económicos, en temas económicos, para poder iniciar un proceso no de cambio, el tema de seguridad, las barcazas que van a servir temporalmente para llevar a esos criminales peligrosos, a poderlos aíslar definitivamente, mientras se elaboran ya cárceles que realmente sean de extrema seguridad. Son procesos grandes que queremos implementar. Obviamente necesitamos el respaldo del pueblo para poder ejecutar estas acciones, necesitamos que el pueblo nos apoye también. Y así iniciar ya un proceso, como digo, en donde tenemos que crear herramientas jurídicas y para eso va de la mano con la voluntad del Ejecutivo y también la voluntad de los legisladores. Por ejemplo, el tema que Daniel también lo ha propuesto, de realizar consultas populares para que la gente también pueda tomar decisiones y evitar así, pues ahorita en la Asamblea Constituyente, pues con la consulta popular podemos ir determinando si estas acciones necesitamos que los militares nos apoyen en las fronteras para evitar así todos estos indicios que nos han llevado a crisis delincuenciales, a crisis de contrabando y a un sinnúmero de acciones. Tenemos que hacer esto y obviamente, pues no solamente es desde el legislativo, sino son temas constitucionales que se los deben encaminar a través de consultas, popular y así un sinnúmero de acciones que tenemos que hacer. Nosotros somos candidatos nuevos, no tenemos ningún tipo de antecedentes. Daniel Novoa no tiene compromiso politiquero con ninguna persona, él entra solo y solo tomará las decisiones necesarias sin tener que devolver favores políticos porque eso es lo que ha causado daño cuando empiezan a repartirse el país, a repartirse los ministerios, los hospitales, eso es lo que causa daño. Daniel no, Daniel ha entrado solo y quiere tomar estas decisiones de esta manera. Vengo yo a participar en política justamente porque nos han defraudado muchos. Y esta vez conmigo les invito a votar por Daniel Novoa porque es el único que tiene propuestas reales y la única persona que no tiene compromisos con nadie. Por más que le han pintado de que está mezclado con otros políticos absolutamente para nada, él es una persona preparada, una persona muy capaz, quiere la paz y la unidad de este país. Y eso justamente les invito el día jueves, él estará aquí en la ciudad, bueno estará en nuestra provincia de Azuay, en la ciudad de Cuenca concretamente, en donde realizaremos una marcha de la paz y de la unidad, porque eso es lo que el B42 necesita, la unidad. Y eso es lo que el B42 necesita,